Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambio y no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentido de un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambio y no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia el planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje en la fiera Cambia el cabello del anciano Y así como todo cambia Que yo cambio y no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que no es extraño Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia todo cambia 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 Cambia, todo cambia